¿No vayas a grabar que escupí? No Voy Y anoche soñé mi prieta Que estaba cerca de mí La adoraba y la abrazaba Y dos mil besitos le di Mi prietita es muy bonita Es bonita de por sí Mi prietita no es de lejos Es de San Luis Potosí Mañana se va mi prieta Ya se la van a llevar Antes de que se la lleven Yo con ella quiero hablar Estándome yo sombreando Al pie de un verde limón Que dices te vas conmigo O me das tu corazón Mañana se va mi prieta Ya se va pa' la estación Yo también me voy con ella Ya me dio su corazón Yo tápale Yo 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 Yo